Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio 1378 con el NBA 2K16 Kareem Jackson y los cuatro jinetes del apocalipsis Chris Paul, Dan Jordan, Blake Griffin y ya lo mencioné, Kareem Jackson se enfrentan a los Cleveland Cavaliers sin LeBron James Aún así, Kevin Love, Kerry Irving, Eamon Shumpert son jugadores a los que vamos a tener que tener muchísimo cuidado y entre otros también Timofei Mozgov y luego, luego, iniciando el partido, Kareem Jackson dando la vuelta y haciendo el mate recuerden que Kareem Jackson apenas está calentando motores está adecuando al sistema de Doug Rivers conociendo a sus compañeros a los cuatro jinetes del apocalipsis y creo que cada vez vamos a ver más de la mejor versión de Kareem Jackson una versión más experimentada, con más madurez, con más potencia física con Ali olviden esa jugada hagan de cuenta que no vieron nada y ahora vean esta jugada con Chris Paul dándole el balón al 24 de Los Ángeles y no estoy hablando de Kobe Bryant el bloqueo y la continuación otro mate grosero de Kareem Jackson sobre la cara de Timofei Mozgov no vuelvas a hacer eso, Mozgov no vuelvas a entrar en el póster de Kareem no fue un póster digno de mujeres y niños primero pero sí que lo fue para burlarse de Timofei Mozgov vean la finta que hace Chris Paul y esta va a ser la asistencia para vamos Chris, tú puedes hacer eso estaba muy sencillo ya te habías quitado la marca encima vean la persecución de Kareem Jackson que termina en una especie de error de Iman Shumpert nos vamos de costa a costa de este este Kareem Jackson va a buscar a Dalio por así para DeAndre Jordan gracias DeAndre ¿por qué no hiciste eso cuando estaba hablando de lo mucho que ha avanzado el juego de Kareem Jackson? solo querías evidenciarme, ¿verdad? o al menos al comentarista Carlos Reynoso detrás de casa de deportes de seguro ese era el plan de DeAndre Jordan que ya sabemos que es alguien así medio mayullero ya pregúntenle a los Dallas Mavericks lea contra que conduce TJ Warren que termina en otro mate grosero esto es exactamente lo que les hablaba y no porque sea un falso live sabía que Kareem Jackson en este partido en específico se la iba a demostrar lo bueno que si vean freaking ambivin freaking ambivin ahí bailando un poco Kareem Jackson demostrando que también tiene pasos de baile y hablando de pasos de baile aquí están los pasos de baile aquí como frenó como frenó en medio giro le da el balón a Jamal Crawford nos liberamos desde el codo y cachín los dos puntos para Kareem Jackson demostrando que también tiene un midi un tiro de media distancia vean aquí a un ex Los Ángeles Lakers Nick Young Swaggy piden los Cleveland Cavaliers vaya su tiro de triple Kareem Jackson vean como se desmarca y todo es el mate grosero de Kareem Jackson lepero asesino brutal descarado todos los adjetivos que describan la violencia con la que Kareem Jackson trabaja en las duelas de la NBA que iba por el rebote defensivo ganándoselo Chris Poque bueno no era mucho problema Kareem Jackson de costa a costa de este a oeste y estas son las clases de pérdidas por las que tengo como 6 o 7 pérdidas por partido se los juro pérdidas como estas que la verdad yo iba corriendo y me estrello claro y me estrello literalmente no estaba buscando una falta y menos ahí que sería algo realmente ridículo vemos aquí desde el escudo de los Cleveland Cavaliers el bloqueo la continuación auxilio ya ven al 911 Kareem Jackson creo que acaba de asesinar a todo el equipo de los Cleveland Cavaliers increíble el tomahawk de Kareem Jackson carjack freaking m5 mesa para 13 ese balón sube y ese balón baja donde quiere su mesa en el lugar más hermoso que tenga para mi chica Rachel de Mira pero ¿dónde estás con Rachel? ¡Mira acá! Kareem Jackson ¿qué estás haciendo? esto es un horario familiar y miren ahí vamos al siguiente partido contra LeBron James nos enfrentamos al rey LeBron están presentando a los miembros de la franquicia de Boston pero el que realmente nos impone no es Isaiah Thomas es un muy buen base lo ha demostrado además bien está como infravalorado Isaiah Thomas pero al que no al en el que nos vamos a fijar por favor Carlos habla bien es LeBron James con el 30 en Boston ¿se imaginan eso? a LeBron James en Boston y también claro Brad Stevens y como que se vuelve un poco loco el juego no sé qué demonios pero aquí con un uniforme retro para los Cleveland para los Angeles Clippers vean por detrás de la espalda Kareem Jackson intentando desmarcarse como el bloqueo y la continuación nos ayuda y otro mate grosero de Kareem Jackson están regresando los mates de Kareem y saben lo que eso significa que cada vez estamos más cercanos de otro momento mujeres y niños primero otro momento destrozando tobillos enviándolos a otra dimensión a otra galaxia fuera de este planeta asistencias de locura mates, bandejas todo eso Kareem Jackson está demostrando su mejor versión inclusive de la que vimos con los New Orleans Pelicans y por eso llegó a ser parte de los cuatro jinetes del apocalipsis de costa a costa espera la pasada de Blake Griffin pero venía muy atrás ahora él se libera para pedir la mesa por atrás desde muy lejos a lo Steph Curry bueno un poco Steph Curry lo hace un poco más lejos y los tres puntos el bloqueo la continuación mujeres y niños primero para informar yo se los advertí yo se los advertí que cada vez estaba más cerca de un momento como a los que nos tenía acostumbrados Kareem Jackson aquí dando la vuelta ven esto este es el Kareem Jackson que todos queríamos ver desparramando a los rivales y vean el pase para Jay Crowder para que simplemente casi casi le dé un beso al balón y entre a la canasta otra vez aquí está Kareem Jackson dando la vuelta pero aquí ya se emocionó un poco y le marcan dos y se equivoca pierde el balón ay Kareem hay que bajarle un poco la espuma a tu chocolate pero si hay que mantenerlo con espumita el robo se va de Andre Jordan y se toma Kareem mejor tómalo tú y toma este mate de reversa está suelto está desatado estamos viendo la versión que todos querían ven en Los Ángeles ven como deja atrás a todos con su velocidad ven con la marca de Stellar no lo puedo creer Kareem Jackson dando un recital en Boston el bloqueo para LeBron James esta no es tu casa LeBron tú no estás aquí en Boston de costa a costa de este oeste la flotadora flotadora sí ese balón de trago hubiera sido fenomenal hasta con flotadora y todo incluido vamos a intentar robarle el balón a Isaiah Thomas Matanga dijo la changa nos vamos de contra y aquí viene Blake Griffin y ahí Blake hubieras hecho otro mate para ser más espectacular todo esto para que no me viera tan ridículo gritando como un loco gracias Kareem por el robo para Isaiah Thomas y toma y toma molino molinillo el mate de Kareem Jackson nuevamente dice bueno ya lo había dicho y quiere decir que quiere ir al concurso de mates quiere ir al concurso de mates otra vez marcando a Isaiah Thomas como si fuera una calcomanía otro robo es un ratero Kareem Jackson de costa a costa si, si, si señor Kareem está desatado Kareem is gonna kill you Kareem is gonna kill you que partido nos acaba de regalar un deleite visual nos acaba de enseñar como se juega el baloncesto aquí queríamos mostrar nada absolutamente nada de deportivismo anotar un último un último triple pero solo afectamos nuestro porcentaje de tiros de triple no importa sacamos la victoria ya nos hacían ya nos hacía falta ganar más partidos así en los videos que grababa y que les mostraba en el canal para demostrarles de lo que está hecho Kareem Jackson y hablando de demostrarles de lo que está hecho también la hermosa Darius Burke bueno en el juego en el juego seguramente la hacen ver mejor de lo que ella es como ven ahí a Crispool ven ahí a Crispool haciendo ahí un poco un poco de video bomb o photobomb ella es como el caso contrario de Rene Young que Rene Young se ve como 1500 veces mejor en la realidad que en el videojuego y Darius Burke se ve mejor en el videojuego que en la realidad ahí pueden checar unas fotos y ver a lo que me refiero y ya vean este video y digan ah no de verdad si que le hacen demasiado el paro a Darius Burke y a Rachel Demita también la asesinaron en el juego pero aún así ella si es una diosa es una diosa en la realidad es increíble lo de Rachel Demita ojalá ya nos pelara dice Kareem Jackson hasta vieron como movió los labios y como Rachel como me gustaría que fueras Rachel aquí están los atributos de Kareem Jackson que repito creo que yo me equivoqué la verdad no debía haber puesto esos dos puntos de reboteador y porque la verdad no los necesitas para nada y creo que se los debía haber puesto a los tiros en suspensión o inclusive a los tiros de anotador interior pero pues ya es muy tarde también te deberían dar como la opción de darte para regresar un poco porque de verdad esos puntos de reboteador me arrepiento me preguntaban Carlos ¿cuál es tu tiro? aquí está es el tiro 63 si vi 62 bueno vi todos los tiros en realidad para escoger el tiro perfecto para Kareem Jackson el que tuviera más swag más efectividad con un momento de soltado normal por si lo quieren imitar yo siempre les recomiendo que vean los tiros que más le gusten a ustedes a mí no me gusta imitar a otras personas esto veo los tiros libres y pensaba que este era el mío pero no este lo tengo adquirido el que yo realmente uso es otro que también yo elegí después de un largo proceso de selección porque vean todas las opciones que tienen creo que es el tiro libre 29 aquí está como la animación de tiro libre como se sopla un poco las manos para que las tenga calientes y después ahí está el tiro y la otra animación realmente importante que creo que todos quieren ver son los mates lo que me preguntan Carlos ¿cómo haces los mates? pues tienes que desbloquear las animaciones de los mates aquí las pueden ver y por eso Kareem Jackson nos regala momentos tan espectaculares ahí tengo muchos adquiridos pero los que realmente tengo equipados son los que ven día a día en todos los episodios de NBA 2K16 a veces hay unos que se repiten un poco más que otros pero por eso mientras tengas las 15 animaciones y que las tengas un poco variadas yo no te recomendaría que compraras varias del mismo tipo pues vas a tener más animaciones aquí vemos los líderes de la liga ya después de ya creo que estamos a mediados de diciembre Kareem Jackson estamos en la posición número 3 a tan solo 3 puntos por partido de Kevin Durant no está nada mal la temporada de Kareem Jackson detrás de nosotros LeBron James y detrás de nosotros Blake Griffin nuestro compañero de equipo pero hablando de eso somos los líderes en asistencias de la liga así que esta puede ser la temporada en la que ganemos el MVP podremos ganar el most valuable player creo que nunca lo he hecho en la historia del canal sería increíble ganar el jugador más valioso estamos en la posición 2 de la perdón de la conferencia del oeste y ven esta sorpresa Orlando Magic y Milwaukee Bucks ahí por si se quieren subir al barco de ellos en las siguientes temporadas ahí están Magic y Bucks y les quería mostrar dónde están los Pelicans para que vean que creo que fue una muy buena decisión haber abandonado el barco de las Pelicans antes de que se hundiera leales youtuberos esto es Toño por este video muchas gracias ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras muchas gracias por todo su apoyo ahí nos olemos